Propuestas, ataques y muchas cartulinas marcaron el segundo debate y en este video te contamos lo bueno, lo malo y lo feo del segundo encuentro entre los aspirantes a la presidencia de la República. El pasado 28 de abril se llevó a cabo el segundo debate presidencial entre las candidatas Claudia Sheinbaum de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia, Xochitl Galvez, representante de la alianza opositora Fuerza y Corazón por México y el candidato Jorge Álvarez Maínez del equipo Fosfo Fosfo de Movimiento Ciudadano. La temática fue la ruta hacia el desarrollo de México y entre lo bueno del segundo encuentro podemos destacar una mayor inclusión ciudadana. En ese sentido, durante el debate se incorporaron preguntas de ciudadanos mexicanos a través de videos testimoniales y además el evento fue transmitido simultáneamente en las lenguas indígenas maya, náhuatl y solcí. Asimismo, otro acierto del debate fueron las propuestas en materia de salarios y cambio climático presentadas por los aspirantes. En cuanto al primer punto, la candidata morenista indicó que en caso de ganar la presidencia aumentará el salario mínimo a 2.5 veces el costo de la canasta básica. Por su parte, Maínez prometió elevarlo a 10.000 pesos mensuales, superando los 7.400 pesos actuales, mientras que Xochitl aseguró que condonará impuestos a todos los trabajadores con ingresos inferiores a 15.000 pesos. En materia de cambio climático, la candidata oficialista propuso mejorar las tarifas eléctricas e instalar paneles solares. Galvez prometió fomentar el uso de hidrógeno verde, así como aumentar las líneas de transmisión de energías renovables para alcanzar un 50% de participación en 2030. Y Maínez se comprometió a cerrar refinerías y crear 2.500 kilómetros de ciclovías nacionales. Por otro lado, en cuanto a lo malo podemos destacar que el debate estuvo plagado de acusaciones, sobre todo entre las dos punteras de las encuestas. Por ejemplo, Xochitl Galvez se refirió a su rival como narco-candidata y candidata de las mentiras, aparte de que le recordó los presuntos casos de corrupción y negligencia sucedidos durante sus gobiernos, como el derrumbe del colegio Repsamen y el colapso de la línea 12 del metro. En respuesta a estas acusaciones, Sheinbaum afirmó que los incidentes ya fueron aclarados, sin embargo, fue criticada por el poco tacto y frialdad con la que abordó los hechos. Por su parte, la aspirante de la oposición también mencionó el escándalo de sobornos de Carlos Imás, exesposo de la morenista, y finalmente sugirió que los seguidores de la 4T tienen vínculos con la Santa Muerte. Mientras tanto, Sheinbaum calificó a la candidata de oposición como corrupta, acusándola de favorecer a sus empresas con contratos ilegales durante su gestión como titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, además que señaló que quien realmente estuvo involucrada en un arcoestado fue Xochitl, ya que durante la administración de Felipe Calderón, el PAN fue señalado por mantener nexos con el crimen. Por último, llegamos a lo feo, y con ello encontramos las mentiras que nos dijeron todos los candidatos. En primer lugar, Claudia destacó que con la 4T no ha subido el precio de la gasolina ni ha aumentado la deuda, no obstante, ambas declaraciones son falsas. En lo que va del gobierno de AMLO, la gasolina regular pasó de 18 a 23 pesos, mientras que la deuda ha registrado un aumento de 2.6 billones de pesos. En cuanto a Xochitl, la candidata del PRI-PAN-PRD presumió haber electrificado el 100% de las comunidades indígenas del país. Sin embargo, el informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del año 2006 muestra que solo se llegó al 90% de las comunidades, mientras que Álvarez Maínez afirmó haber votado en contra de la ley energética y la reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. No obstante, el entonces diputado estuvo ausente de ambas votaciones. ¿A ti qué te pareció el segundo debate? Si te gustó este video no olvides regalarnos un me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita y contarme en los comentarios quién crees que ganó el segundo debate presidencial.